¿Vamos a ensayar? Vamos. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, niños. Hola. Buenas tardes, padre. Que esta plegaria acerque tu corazón a los nuestros. Aquí también. Madre de flores y cantos, madre gancha entre las madres. Y venenos, brotamos hoy. Señora de los humildes. Estrella de nuestro cielo. Dios le dio ese amor. ¿Te parece poco, papá? Eres guía y esperanza. Apurate, 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 apurate. Hasta luego. Tenés que quedarte afuera. Como no estás acristianada, no podés entrar. No seas cerca. Después te cuento. No. 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 Gracias.